Siempre para estas fechas muchas personas acostumbran a podar sus árboles para que en el mes de marzo pues estén más frondosos y tengan mejor sombra pero lamentablemente muchas personas pues olvidan ir a tirar estas hojas, las ramas que podan a puntos específicos y prefieren dejarlas tiradas en la calle como podemos observar en las imágenes lo cual pues es bastante lamentable Para realizar la poda o reubicación de árboles en el municipio de Aguascalientes se requiere tener un permiso otorgado por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del municipio Lamentablemente son pocas las personas que acuden a solicitar este permiso ya que se ha visto que algunas podan los árboles de su casa y lamentablemente dejan en la calle las ramas o en su caso las llevan a los contenedores Desconocen que hay un lugar específico donde hay que llevar las ramas de los árboles que podan Cabe señalar que para derribar un árbol o reubicarlo primero se debe de hacer una valoración por parte de la Semadesu para dictaminar si es derribo o reubicación del árbol dependiendo de las condiciones y nivel de riesgo que represente El no recoger las ramas de la calle puede provocar un foco de infección ya que ahí se pueden anidar algunos animales y en su caso bastante basura lo cual es perjudicial Por ello deben de llevarse las ramas pero no a los contenedores de la basura sino a lugares específicos donde se titulan las ramas ya que lo utilizan como abono O en su caso hablar a la Secretaría de Servicios Públicos para que acuda un camión por las ramas Con imágenes de Oscar Lueva nos reportó para Informativo Juan Miguel Villalobos de Luna